Bueno, ¿cómo está? Vamos a hacer una pascualita con fiambre cocido de cerdo para empanadas o tapalque de la fiambrería. Después tenemos previamente el queso fresco, ya todo cortadito, con el cortaquesos. Y tenemos también, primero, siempre, para la patroncita súper, traído mi mantil, mantil se dice en México, traído hecho en México. También comprando estos mantiles, donás para no sé qué organización, para chicos mexicanos pobres. Bueno, acá tenemos tomate picado. No se ve una mierda, ¿no? Ahí está. Ahí está el tomatito. Lo picamos. Y acá tenemos la tarta, la pascualina. Se dice pascualina acá en Argentina. Pero después, cuando ya la cocina se transforma en tarta. Bueno. Y, nada, a ver, ¿qué más? Tenemos el fiambre y ahora vamos al proceso de... Ah, esto me faltaba, sería que me faltaba algo. Los huevos. ¿Ven? A ver, no se ve una chota. Ahí está. Los huevos los tienen que hervir en agua fría, no en agua caliente. No apresuren el huevo porque el huevo le va a cagar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El tema es que el huevo tiene que estar no sacado de la heladera. Si no, sacado de acá, de granjas son, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Al natural tiene que estar el huevo. Porque si no, impacta con agua caliente. Si yo lo saco de la heladera, sale re frío el huevo. Entonces, si lo pongo en agua caliente, ya previamente caliente, el huevo agarra y se rompe. Entonces, después empieza todo. Miren estos huevos. Salen en natural, de recién comprado de la granja. Y del huevero, que pasa, todo pasa en el partido de Avellaneda. Y están totalmente sanitos. Y están todos hervidos. O sea, todos, miren. Ya hablan, estoy grabando desde mi iPad. Entonces. Rompo el huevo, como siempre. Y, ¿ven? Está totalmente... Igual esto yo lo hago en... Sobre el... ¿Cómo se dice? Para todo esto, antes... Me tengo que poner alcohol. Y eso es fundamental. Bueno. ¿Qué le agrego a la tarta? A la tarta lo primero que le agrego es el fiambre. No le agrego el tomate. Entonces, donde dice Sissor, voy a agarrar y lo voy a cortar. Y vamos a poner el fiambre cocido de cerdo. Acá. Sacamos todo y está todo fetado, ¿no? Feteado, ¿no? Fete. Mmm. Tiene un aroma que alimenta. ¿Ven? Ya está previamente cocida. Y lo vamos poniendo acá. Cubriendo todo la pascualena. Algunos le ponen queso de máquina. Que sería como este, ¿viste? ¿Vieron en el que yo me hago los sándwiches? Pero yo prefiero el queso fresco. Pero yo prefiero el queso fresco. Porque, no sé, porque es más rico. Siempre en los bordes también pongan. Porque si nada, pues no lo pongan. Porque es pura masa. Bueno, pues ahí está. Lo distribuí. Ya super bien. Y ahora voy a distribuir. Y ahora voy a distribuir. La masa se va a poner muy aguachenda mucho. O sea, la masa se va a poner muy aguachenda. Entonces vamos a sacar acá. Mi quita G es mi asistente. Y vamos a sacar acá un poquito de agua. ¿Ven? Bueno. Ahora vamos. Distribuimos. Como venga punto con, no. Si no, distribuimos así, así y todo. ¿Ven? Distribuimos así. Y qué toque le voy a dar al orégano. Muy bien. Sal. Un poquito. Y también un toque de orégano. Y ahora vamos. El orégano es fundamental. Esto se va a parecer como un sabor a pizza. El orégano es un aroma de dinero. Bueno. Yo le voy poniendo el queso. Y después ustedes ya saben que tienen que ir poniendo el... Poniendo con el cortatucho. Cortan así. Es de la Paulina el que se ofrece. Toda la Paulina. Todo no. Porque esto es de la piambrería. Sombrería. De tapalque. Alimentos tapalque. Bueno. Y como ya les dije. Acá el huevo lo voy a lavar. Para cerrarle todos los restos de... Los restos de cáscara. Porque odio cosas que me pongan... Y acá vamos a hacer así. Vemos cómo cae. Yo así no lo hago. Pero bueno. Pasa que busco el video. Creo que no le puedo dar una pausa. Pero no me acuerdo. Porque con el iPad. No sé si está. Actualizado. Aparte no quiero tocar el iPad. Porque tiene virus. Y estoy con comida. Bueno. Vallearon el patio hoy. ¿No? Bueno. Porque eso es muy importante. Vallear el patio. Bueno. Después que ponen todo esto. Yo le agreguen más. Un huevo no le pongan. Pónganle a gusto. Pero yo le pongo. Tres huevos. Siempre. Porque es una tarta grande. Igual yo. Una docena de huevos. Media docena de huevos. Seis herpes. Para tenerlos después en la heladera. Y después cuando yo quiero. Agarro el pongo sale. Y me lo como. Después de esto. Le ponen la... Bueno. Vamos a ver si podemos hacerlo rápido. Y se va a ver si me estáis. 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 Y se va a ver si me estáis.